...conociendo que hay 4 millones de policías en la República Argentina que su familia no le pueden dar con su trabajo la alimentación, la vestimenta, mandarlos a la escuela. Desde el momento de que en mi provincia tenemos más de 100.000 personas que se jubilaron, también está reconociendo que había un sistema previsional que no funcionaba. Entonces, decirle que no se reconoce la pobreza, cuando este gobierno hizo la asignación, cuando jubiló con moratoria previsional, cuando se está ocupando de que los chicos terminen la escuela secundaria, en millones son cerca de 50.000 que tratan con el progresar, es decir, una cosa que no es real. Este gobierno hizo un montón de cosas. Quedan cosas pendientes, no alcanzan, pero otros no hicieron nada. ¿Cuánto es la pobreza para el gobierno? ¿Cuánta es la pobreza para el gobierno? Que lo digan. Un comentario quiero decir. Es una cuestión de estadística, es una cuestión de estadística. Yo sé que en la provincia, Luis, yo sé que en la provincia, yo no escondo, hace unos años salimos a contar en algunos años en la provincia de Misiones, después de la asignación universal, porque antes de la asignación universal, antes de la asignación universal, muchas de las políticas sociales que hoy hacemos no la podíamos hacer. Decime la pobreza, entonces, ¿sabe lo que dice en la provincia de Misiones? Salía a contar y a pesar uno por uno los chicos. ¿Sabe qué detectamos? Que teníamos cerca de 10.000 chicos con problemas de peso y taña. A cada uno de esos chicos, primero nos ocupamos que estén incluidos dentro del sistema de la asignación universal. Después, ¿sabe qué nos dimos cuenta? Porque pobreza ha hecho, amigos, claro que hay. ¿Cuánto es la pobreza? No me importa ni cuánto es la pobreza. ¿Cómo que estás diciendo que hay pobreza? Yo sé que vos, pero vos, ¿sabe qué? Pero importa y mucho, Luis. ¿Vos querés saber cuánto hay la pobreza? No, querido. Yo te voy a decir 40, vos te voy a dar un 10. Querido, porque sabes que hay 40. Es una cuestión de prioridades, porque es una cuestión de prioridades, no hay recursos. Este país tiene el recurso, tiene que definir prioridades. No querés quedarte con el dato, yo quiero buscar la solución. No, no, no. ¿No querés que el dato, yo quiero la solución? ¿Sabes que yo también quiero la solución? ¿Cómo vas a buscar la solución? De no decir el dato. Decime las prioridades. Lo que pasa es que vos tenés formación de consultor. No, no me trajes. Y esa la diferencia hay. Señor, vos sos un gran converso, Mauricio. Sos un gran converso, venís del palo, te conozco. Vos lo que querés hacer. Presidiste el partido, presidiste el radicalismo. Te conozco bien. Te conozco bien y no me corras. Porque te conozco muy bien y sé dónde ven. Ustedes se siguen peleando y sé dónde ven. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Cómo le dijo que es un qué? Jejé, engañón. Jejé, engañón. ¿A usted es gobernador y el qué es? Él es un consultor. Ahora es el consultor. Claro, porque dejéstame una cosa. ¿Él quiere que yo le diga X porcentaje? No, pero... Yo sabés qué hice por eso. Por él presentás al gobierno. Por él, por él. ¿Sabés cómo se ejecute y cómo se gobierna? Intenta primero que todos los chicos estén incluidos en la asignación universal. Lo hicimos hace unos 4 o 5 años. Después salimos y le controlamos peso y talla a cada uno. Y nos dio 10.000 chicos que estaban con problemas. Después los pusimos en el percentil correspondiente según el grado de desnutrición. Y después, ¿qué hicimos? Fuimos a mirar en las condiciones como vivían. Y nos dimos cuenta que algunos, por más que tenían la Asignación Universal sobre hijos, ni siquiera tenían mamadera. Entonces se les compró la mamadera. De esa forma se gestó. Pero está muy bien. Y recuperamos cerca de 10.000. Y tenemos todavía problemas constantes. Después que hicimos todas estas políticas focalizadas, un día le escuchamos al doctor Albino. Dije, bueno, a ver, vamos a traerlo. Hicimos los convenios y estamos trabajando. Entonces, cuando tenemos un problema de un chico desnutrido, nos dicen, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Baño instalado. Priorizamos el baño instalado para ese chico. Siempre hay porque todavía tenemos cuestiones de pobreza. Hoy tenemos chicos desnutridos de los cuales tenés. Algunos que son por cuestiones congénitas. Y otros que son, que todavía tienen problemas de alimentación. Tienes problemas que tenés que educar a la madre, tenés que formar a la madre. Y así debe ser. Y así debe ser. Yo quiero la solución. 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 Muchas gracias. ¿Cómo lo ha pasado? ¿Bien? Muy bien. La primera vez que viene. No, 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 señora. Son todos unos maleducados. De Mendiguren le pegó...